Desde hace tiempo que han salido muchas teorías sobre la diosa lunar, de la que nos mostraron una estatua de ella, y recientemente sobre la diosa solar, la que nos revelaron en el videojuego de la serie. Aunque hay muchos misterios que rodean a estas figuras, ya que no se sabe casi nada sobre estas, han surgido algunas suposiciones con la poca información que tenemos. Al principio se creía que estos seres pertenecían a una especie diferente, y que eran adoradas por las gemas, e incluso, se teorizaba que podrían ser las verdaderas creadoras de las gemas. Esta teoría se basaba en una entrevista a Rebecca, y es que ella había mencionado que las gemas no pueden ser creadas de forma natural, y ya que las diosas eran los únicos otros seres que han mencionado en la serie, se creía que estas podrían haber sido, pero el problema es que nunca fueron mencionadas de forma directa, por lo que aún no podemos asegurarlo. Aunque desde hace poco surgieron algunas suposiciones que dicen que estos personajes en realidad están relacionados con diamante rosa y diamante blanco. Algo que algunos notaron, es que la estatua de la diosa lunar tiene un gran parecido con Rose Quarzo, ya que tiene su mismo cabello, y pareciera tener un vestido como el de ella, e incluso, podemos notar que tiene sus mismos labios. Además, recordemos que la estatua se supone que debía ponerse en el templo lunar, y cuando esta era puesta, un rayo salía de la luna en dirección hacia la torre, y esto es llamativo, ya que recordemos que diamante rosa tenía una base en la luna. Lo mismo podemos notar con la diosa solar, la que tiene un gran parecido con diamante blanco, ya que su cabello es como el de ella, y además, si recordamos, uno de los poderes de esta, era el emitir mucha luz, como si fuera una especie de estrella, y considerando que el sol es una estrella, podríamos suponer que la estatua de la diosa solar podría referenciar a diamante blanco. Otra cosa interesante que podemos notar, es que los personajes de las estatuas parecieran estar sosteniendo dos tipos de gemas, y si nos fijamos, podemos darnos cuenta que la diosa lunar está sosteniendo una gema parecida a la de diamante blanco, y la estatua de la diosa solar, pareciera estar sosteniendo una gema parecida a la gema que eligió tener Rose Quarzo, como si ambas estuvieran sosteniendo la gema contraria. Aún no se sabe mucho más sobre este tema, ya que en la serie no nos dieron muchos detalles sobre esto, pero al menos con la poca información que hay, podemos concluir que en realidad, estas estatuas fueron hechas durante la guerra, referenciando a diamante blanco, y a Rose Quarzo, y no a otros personajes como se estaba teorizando. Aunque por desgracia, no sabemos quien pudo haber fabricado las estatuas junto con sus respectivos templos, ya que no hay pistas sobre esto. Aunque hay otra teoría que surgió hace poco, y que también es interesante. En el inicio de la película, cuando nos están contando la historia de diamante rosa, hay un momento en el que nos muestran esta imagen, en la que aparece diamante rosa y Rose Quarzo, y al lado de ellas se encuentran la luna y el sol. Según se dice, la diosa lunar y la diosa solar, simplemente son representaciones de las formas de diamante rosa, que son su forma original, y la forma que eligió luego, y estas diosas, simplemente serían una especie de metáfora, diciéndonos que diamante rosa, durante el día era una persona, pero en la noche esta cambiaba y se convertía en otra, haciendo una referencia a personajes de otras películas. Esto podría ser posible, ya que la diosa lunar tiene un gran parecido con Rose Quarzo, y aunque la solar no se parece tanto a su otra personalidad, podemos notar que su cabello podría estar haciendo una referencia a como pintaron a diamante rosa en el mural. Y por ahora no hay mucho más que agregar, y aunque estas simplemente son teorías y no están confirmadas, considerando que la serie terminó, lo único que podemos hacer por ahora, es juntar las pistas que nos dejaron y sacar nuestras propias conclusiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!